Es que el fotógrafo de origen español, llamado Alberto Clavijo, de 32 años, desafortunadamente falleció. Se recarga y se va cuatro pisos abajo, lamentablemente perdió la vida. No le pudieron brindar primeros auxilios de forma inmediata porque no había manera de acceder al lugar donde había caído. Un evento que aparentaba ser un espectáculo grandioso, repleto de famosos, música y entusiasmo, se convirtió en toda una pesadilla para Daniel Bisogno, el presentador de Ventaneando. En la noche del miércoles alguien muy cercano al actor, lamentablemente perdió la vida durante un evento en el que se presentó el grupo musical del momento, RBD. A pesar de que ni los integrantes de RBD ni la empresa patrocinadora o organizadora del evento han hecho comentarios al respecto, Daniel Bisogno compartió algunos detalles de esa triste y desagradable noche. En la tarde del jueves, Daniel Bisogno hizo comentarios a través de medios de comunicación y redes sociales, mencionando que algunos miembros de RBD estuvieron presentes en el evento. Es relevante destacar que Anaí no asistió a dicho evento. Bisogno cuenta que durante la noche, recibió una llamada en la que le informaron que su gran amigo, Alberto Clavijo, había tenido un fuerte incidente en ese mismo evento. Es importante aclarar que el presentador de Ventaneando no atribuye la responsabilidad completamente a RBD o a la bebida de alto grado etílico que se patrocinaba en el evento, sino que señala al lugar donde se llevó a cabo por no contar con las medidas de seguridad necesarias. Daniel Bisogno compartió que su gran amigo cayó desde el cuarto piso del edificio, pero debido a que todo estaba muy oscuro, no fue posible acceder a esa área. Entonces el amigo con el que iba Alberto se asomó, pero no logró ver lo que había ocurrido. El presentador de Ventaneando reveló que el joven, quien también era fotógrafo, fue llevado al Hospital Español de la Ciudad de México. Sin embargo, lamentablemente, durante el traslado, perdió la vida. Daniel Bisogno relató que fue llevado en ambulancia, pero su amigo lamentablemente perdió la vida en el hospital. El otro amigo que lo acompañaba en la ambulancia intentó mantenerlo despierto y le rogó no te duermas por favor, quédate despierto, quédate conmigo, quédate con nosotros con tu familia. El joven tenía solamente 32 años y era de origen español. Visiblemente afectado por la pérdida de su gran amigo, Daniel Bisogno expresó con contundencia su descontento hacia las personas responsables de la seguridad en el evento. Instó a que antes de preocuparse por el código de vestimenta, se centren en la seguridad de las personas que asisten a esos eventos. Con firmeza, Daniel Bisogno afirmó que no existían excusas para la ausencia de avisos de seguridad en un lugar como ese y expresó su opinión a través de las redes sociales. Junto con sus mensajes, publicó varias fotografías junto a Alberto, recordando los buenos momentos que compartieron. En una de sus publicaciones, hizo un llamado enérgico a que se haga justicia por la pérdida de su querido amigo. Su deseo es prevenir que futuros incidentes como este vuelvan a suceder y busca generar conciencia sobre la importancia de garantizar la seguridad de las personas que asisten a este tipo de eventos. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.